El Pleno del Ayuntamiento de Nerva sacó adelante todos los puntos tratados en la última sesión ordinaria, incluida las tres mociones presentadas por Izquierda Unida en un debate en el que volvió a expulsarse al concejal del PP Francisco José Gallardo, exportavoz de los populares durante la pasada legislatura, tras el rifi-rafe protagonizado con el alcalde presidente de la Corporación Municipal. Apenas habían transcurrido 30 minutos del comienzo de la sesión ordinaria cuando, en pleno debate del Profea 2016, el Edil Popular interrumpe al portavoz del PSOE, José Antonio Ayala, combinándole al cierre del vertedero. El concejal socialista estaba en ese momento recriminando al actual portavoz del PP, José Antonio Lozano, el excesivo empleo de comunicados impresos con los que ensucian las calles del municipio. Hace usted cosas que de verdad, que en política son bastante feas. Intenta usted confundir, marear la perdiz, decirle a la gente, informar, poner el pueblo lleno de papeles, que, por cierto, usted que después hace tantas fotos con que tenemos el pueblo muy sucio, no ensucia usted más el pueblo, que ya bastante informe usted, el pueblo lleno de papeles, los edificios públicos, los bienes de interés cultural, le da igual lo que sea, usted lo pone. Con lo cual, sea usted un poquito más cuidadoso, hombre. Y dígale usted a su ministro de Hacienda que lo mande para acá, a sus amigos de Huelva, al presidente del… No, no, señor Concea, no le permito ni una sola vez que interrumpa usted. ¿Cómo que no se quede medio ambiente? Pero eso que es falta de respeto, ¿eh, hombre? A ver, a ver, ¿usted se quiere callar que no tiene la palabra? ¿Se quiere callar que no tiene la palabra? Se está contando. Si él dice que no se consuciemos el pueblo, y él no vigila que ensucia y contamina la verdad. ¿Qué me estás contando, domingo? Si no cumple ni con su trabajo, ¿qué es vigilar que no hagan la mierda que está haciendo la verdad de lo que nos estamos envenenando? Y consentió por ti también con alcalde. ¿Qué me estás contando, domingo? Siempre igual. La próxima vez le expulso del pleno una vez más. Ah, perfecto. Yo sé que tú me disfrutas con eso. Yo le pido que se pida disculpas, si no, no... ¿A quién le pido disculpas? Porque tenemos un trabajador cumpliendo su trabajo. Abandona usted el pleno, señor concejal. Déjame, déjame. ¿Y tanto que lo abandono? Abandona usted el pleno. A ver, el colegio que tenemos aquí, ¿o qué es que se lo abandono? Esta es el que me hace más. Abandona usted el pleno. Vamos, hombre. De aquí, ya. Hombre. Siempre con el mismo cuento, domingo. Tráfuga. Traidor. Eres un traidor. ¿Sí? Tú, que nos presentes a mí que es terrorista ecológico. Tú, a mí. Tú. Venga, se hambre. Vete a la mierda. Señor agente de la policía. Falso. ¿Qué es un falso? Señor agente de la policía, usted es un informe de los sucesos que usted ha... Ahora, no, no, usted lo ciego. Paso, no, paso. Señor concejal. A usted, a usted de nada, señor concejal. Señor portavoz del Partido Popular, usted es responsable de su grupo municipal. Actitudes como las que estamos viviendo continuamente con el señor concejal no son tolerables en ningún pueblo, en ninguna ciudad de España ni en ninguna ciudad del mundo. Segundo, esto es una falta de respeto a la institución, no a mí. A mí esto no me supone absolutamente nada. Posiblemente al concejal tampoco. Una falta de respeto a la institución, pero sobre todo una falta de respeto a usted, que es el responsable del grupo municipal del Partido Popular. Yo le pediría a usted que resuelva esta situación. Ya lo he hecho yo, en nombre de este ayuntamiento, a sus responsables provinciales y regionales. Resuelva usted esta situación. No hay derecho que los ciudadanos de este pueblo vivan situaciones de este tipo. Si este señor no está capacitado para representar no solamente a sus votantes, sino a este pueblo, resuelva usted. Le ruego encarecidamente y de manera respetuosa que resuelva usted esta situación. No tenemos que soportar actuaciones como la que venimos viviendo continuamente con su concejal. Por tanto, le pido que resuelva usted esta situación. Se lo pido encarecidamente y se lo voy a solicitar por escrito a partir de mañana a usted, a su representante en la provincia y a su representante. Esto no es tolerable. Continúa usted, señor concejal. Bien, gracias. En definitiva, que tiene usted la oportunidad, como le dije ayer, de echarle una mano a este pueblo. Usted, que está en un equipo, en un partido que gobierna este país y que es el que hace las leyes. Y que es el que impide que, si no se está al corriente de pago a la seguridad social, se puedan ejecutar este tipo de obras. Por lo tanto, señor portavoz del Grupo Popular, no diga usted más las cosas que dice que no son ciertas y ayude usted a este pueblo. Bueno, un segundo turno, de manera breve, por parte del Partido Popular. Yo, a los vecinos de este pueblo y a la gran mayoría de los que están sentados en esta mesa, les pido disculpas por el proceder de mi compañero, que tiene un expediente abierto ya por parte del partido, que se resolverá en breve. Además de eso, he dicho a la gran mayoría, he dicho a la gran mayoría, porque, como usted comprenderá, señor alcalde, a usted no lo incluyo. A usted no lo incluyo porque todavía estoy esperando que usted me pida disculpas por su actuación en el último pleno. Todavía estoy esperando que usted me pida disculpas. Al margen de esta situación, el pleno de la Corporación Municipal dio luz verde a todas las propuestas debatidas, unas por mayoría absoluta, con los votos del PSOE e Izquierda Unida, para la solicitud del Profea 2016, por valor de 166.000 euros, para proyectos de mejora de vías, edificios y espacios públicos, y la propuesta de alcaldía para ratificar el cambio de nombre de la calle José María Pemán a Antonio Jordén. Otras, con la abstención de los socialistas, para facilitar la aprobación de Izquierda Unida, para crear un programa de huertos sociales, y el resto con la unanimidad de las tres formaciones políticas locales, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, para aprobar dos mociones de los izquierdistas, para declarar Nerval libre de circos con animales, e incluir de criterios sociales y medioambientales, en la contratación pública municipal, y las bases reguladoras para la confesión de ayudas de emergencia social, para familias en riesgo de exclusión social, defendida desde el área de políticas de igualdad y bienestar social. Además, se dio cuenta del programa Emplea Joven y Emplea 30 Plus, a los que se ha acogido el Ayuntamiento de Nerva, para desarrollar diferentes líneas de actuación en materia de asuntos sociales, revalorización de espacios públicos, reparación y mantenimiento de viales, promoción y desarrollo del turismo, deporte y cultura. Al término de la sesión, los tres portavoces realizaron sus respectivas valoraciones, para los micrófonos de Onda Minera, RTV Nerva. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Estamos en la valoración del Pleno Ordinario que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Nerva. Un Pleno Ordinario donde hemos visto como, una vez más, el equipo de gobierno socialista ha dejado fuera las tres mociones que el Partido Popular ha presentado vía de urgencia, una de ellas conjunta con Izquierda Unida, porque el señor alcalde decidió hace unos días dejar las tres mociones fuera del Pleno. Como hemos dicho estos días y hemos expuesto en nota de prensa, esta situación nos recuerda a la época en la cual era alcalde de Nerva, José Villalba. Vivía aquella época como concejal del Grupo Popular y recuerdo como las mociones del Partido Popular no iban a pleno. No iban a pleno porque el alcalde no quería que fueran a pleno. Pues bien, parece ser que Domingo Domínguez y el equipo de gobierno socialista han optado por tomar la misma postura. La misma postura basada en el rodillo de la mayoría absoluta que les da los concejales que tienen en este ayuntamiento. Cuando se gobierna con mayoría absoluta, lo mínimo es tener respeto hacia los grupos de la oposición y respeto a los vecinos que han optado por votar a esas fuerzas políticas. Y lo que no se puede es, basándome en la mayoría, hacer y deshacer a mi antojo sin ningún respeto a esos grupos políticos. Hacía varios años, hacía bastantes años, que no se dejaban fuera del pleno mociones de un grupo de la oposición. Y en este pleno ha ocurrido. Tres mociones del Partido Popular se han quedado fuera del pleno. Una, la del Profea, porque parece ser que a nuestro alcalde no le interesa que se hable del Profea. Pues vamos a seguir hablando del Profea, claro que vamos a seguir hablando. Otra, de la Bolsa de Empleo Rotatoria que hemos pedido en tantas y tantas ocasiones, esta vez de forma conjunta con Izquierda Unida. Y otra, sobre el arreglo, la pavimentación y urbanización de la calle Monís Mora, antes calle Huerto del Peral. Pues bien, las tres mociones se han quedado fuera. En el pleno hay un punto muy importante. Hay un punto que es la aprobación del Profea. Un Profea que el Partido Popular de Nerva ha aprobado por respeto a los desempleados agrícolas de este pueblo. Hemos aprobado el proyecto. A unas sabiendas de que el Profea es muy difícil que se pueda hacer. Y me explico. El Profea de Nerva lo tiene que gestionar y lo tiene que realizar la Diputación Provincial, que es la que pide el Profea. ¿Por qué? Por las deudas que tiene el Ayuntamiento con la Seguridad Social. Lo cual he comentado también en el pleno que es vergonzoso que un Ayuntamiento no pague la Seguridad Social a sus trabajadores. Habrá algo más lamentable que eso, por parte de una Administración Pública. Pues bien, debido a eso, y acogiéndonos a la ley de subvenciones, el que tiene que tramitar el Profea de Nerva es la Diputación Provincial. Y he enseñado la documentación en el pleno. Y cómo la subvención por parte del Gobierno Central estaba concedida en junio de 2015. Lo he repetido en este plenario varias veces. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Lo penoso es que se perdieran los más de 100.000 euros se hayan perdido porque el Ayuntamiento de Nerva no solicitó el Profea el año pasado. No es que se lo hayan denegado. Es que no lo solicitó. Nadie movió un solo papel el año pasado, me refiero a Ayuntamiento y Diputación Provincial, para que se hiciera el Profea de Nerva. Ni un solo papel. Y lo sé de buena fuente. Y además, el otro día, en una conversación con compañeros de Lucena, sentí lástima por todos esos desempleados agrícolas que se han quedado sin poder trabajar el año pasado. Cuando me dijo que Lucena, con dos millones de euros de deuda a la Seguridad Social, dos millones de euros de deuda, hizo el Profea en 2015. Y que mi alcalde, que el alcalde de Nerva no solicitara el Profea, que la Diputación no solicitara el Profea en nombre de Nerva, y lo más, lo más lastimoso, es que el alcalde de Nerva sea diputado provincial, que Domingo Domínguez está en Diputación. Hoy, el alcalde, como vienen las elecciones, ha traído el Profea al Pleno del Ayuntamiento para aprobarlo y para intentar pasarle la patata calienta al Gobierno Central, al que puso el dinero. Ahora la culpa, según el alcalde, no es del Ayuntamiento ni de Diputación. La culpa es del Gobierno Central que puso el dinero en el mes de junio, mientras Diputación y Junta de Andalucía no pusieron ni un solo euro. Hombre, ya está bien. Ya está bien de engañar a la gente. La gente está suficientemente informada porque llevamos varios meses informando a los desempleados agrícolas y diciéndoles la verdad, lo que está pasando. Y tengo la documentación. Tengo la documentación que lo acredita todo lo que digo. Y ahora la culpa, para el alcalde del Gobierno Central, o de algo que pasó en Tarsis hace dos años. Cuando lo que pasó en Tarsis fue otro de los enjuagues a los que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista en Andalucía. Cuando tenían que haber contratado a un maestro de obra, y ya lo vamos a decir todo para que se enteren los vecinos de este pueblo, cuando se tenía que haber contratado a un maestro de obra para la obra del profe de Tarsis, se contrató a un psicólogo que lo único que sabía de arbañilería es alguna obra que le habrán hecho en su casa. Esos son los conocimientos que tenía el psicólogo, por cierto, del Partido Socialista. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y según eso, dice el señor alcalde que por eso no se puede hacer el profe de Nerva. Mentira. Mentira. Ya está bien de engañar a los vecinos de este pueblo. Pero vamos a seguir insistiendo. Ha dejado fuera dos enmiendas que hemos puesto del Partido Popular para que se le solicita a la Diputación Provincial que haga el profe de Nerva. Y para que el Ayuntamiento delegue la Diputación Provincial. La ha dejado fuera porque no le interesa. Como vienen las elecciones ahora lo que le interesa es pedirle al Gobierno Central al que puso el dinero pedirle que haga el profe de Nerva. Por favor, no tome mal a los vecinos de este pueblo por tonto. Ya está bien, señor alcalde. Ya está bien. Gracias. Hola, buenas noches. Ahora voy a proceder a la valoración del pleno que acaba de terminar, el pleno ordinario del mes de mayo. Pero antes quería agradecerle a la Escuela de Adultos el libro que me ha dejado en mi silla para leerlo y para que siga con su iniciativa en cuanto a la iniciativa de Box Crossing, de coger un libro, leerlo y volverlo a prestar para que entre todos difundamos el hábito y el buen hábito de la lectura. Entonces agradecerle la iniciativa de que han tenido y dejarnos a todos los concejales de este plenario un libro para seguir con esa iniciativa. Lo leeré y lo pasaré para seguir con este trabajo. En cuanto al pleno de este ordinario pues es un pleno en el que estamos demostrando desde Izquierda Unida que somos el principal grupo de la oposición. Es un pleno en el que van tres mociones nuestras, tres mociones de propuestas de mejora del pueblo propositivas y además en el que también se han incluido propuestas nuestras que hemos trabajado en lo que es la base reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social. Bases que son que nos han quedado un un regusto agridulce porque nos topamos con un equipo de gobierno totalmente indolente que no está haciendo todo lo que se debiera o algunas áreas no están haciendo todo lo que se debiera porque las cosas salgan de forma más ágil y se trabaje de forma más operativa y con el tiempo suficiente y no corriendo y con prisa en temas tan importantes como son todos relacionados con asuntos sociales. Aún así nuestra filosofía es de siempre de contribuir para mejorar y de que nuestras propuestas programáticas se incluyan y tengan todas las cosas que puedan beneficiar a los ciudadanos de Nerva y así lo hemos hecho en las bases de concesión de estas ayudas a las personas que más lo necesitan en Nerva hemos incluido todo lo que son los itinerarios formativos que además de dar la ayuda económica vía contratación pues también se acompañen a estas personas y se les formen en aquellas carencias que puedan tener para mejorar su inserción laboral y después una iniciativa en cuanto a transparencia y en cuanto a fiscalización de este tipo de contrataciones creando una comisión especial que se reunirá con periodicidad trimestral para ver cómo se han hecho las contrataciones qué tipo de contrato cuánta subvención etcétera etcétera entonces nos congratulamos de poder seguir trabajando para el bienestar de la gente de Nerva que era nuestro propósito y por el cual nos presentamos con ilusión hace ahora un año por eso nos presentamos para ganar Nerva y devolver Nerva a su ciudadanía y lo estamos demostrando desde la oposición trabajando día a día por eso presentamos tres mociones que estamos muy contentos porque dos de ellas han sido aprobadas por unanimidad una por la que acabamos de declarar a Nerva libre de circo con animales por lo tanto no volveremos a ver más en Nerva el circo donde se pueda donde se traigan animales salvajes donde la donde estos animales pues sufren maltrato psicológico no buenas atenciones y muchas veces espectáculos no adecuados para el público al que van dirigidos que es el público infantil también se ha aprobado por unanimidad otra moción nuestra que es de incluir en las contrataciones municipales lo que es las subcontrataciones en las contrataciones de otras empresas en cuanto a obra en cuanto a contratación de 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 servicios de limpieza en cuanto a compras de de material de de todas las contrataciones de a proveedores que se hace de ayuntamiento de Nerva pues incluyan cláusulas sociales laborales y medioambientales además viene viene a colación de una propuesta que ya hicían hacíamos al pliego que se saca que se va a sacar en breve de la concesión para hacer la obra de los nichos del ayuntamiento ahí ya hemos conseguido que vayan unidos a esta moción donde se hayan incluido cláusulas sociales para vetar a todas aquellas empresas que no cumplen con los convenios colectivos de la construcción y con esta aprobación por unanimidad de esta moción todas las próximas contrataciones del ayuntamiento se van a hacer con esa nueva filosofía por último decir que también se ha aprobado no gracias al equipo de gobierno porque el equipo de gobierno se ha abstenido nuestra moción de poner en marcha los huertos sociales ya le decía al equipo de gobierno demuéstrenos que realmente tiene voluntad política de hacerlo porque esto viene de 2012 hace cuatro años y que lo presentamos se aprobó empezamos a trabajar y se paralizó por la inacción y por tener un equipo de gobierno más preocupado de otras cosas que realmente poner en valor los terrenos que existen y darle una solución a los parados de Nerva o a la gente que simplemente quiere disfrutar de tener un huerto y cultivar sus propias hortalizas y frutas y verduras aún así se ha aprobado con el apoyo del PP y la abstención del equipo de gobierno y nosotros nos comprometemos a seguir exigiendo que el equipo de gobierno la ponga en marcha y ponerse en esta convocatoria un par de huertos o un par de huertos para el año que viene otros tantos y conseguir poco a poco de que realmente lo que hay en Nerva se aproveche en beneficio de lo que más lo necesitan en este pueblo que por desgracia son muchos y seguimos con un índice de paro tanto masculino como femenino mayor al 50% y ante esa dramática situación hay que buscar soluciones vengan de donde vengan que es lo que no le gusta al equipo de gobierno admitir que aunque sea de la oposición si son buenas hay que ejecutarla por otro lado informar y admitir y rogar como hemos hecho en la última parte del pleno que se ponga en marcha de una vez la bolsa rotativa de empleo que no se ha hecho porque el equipo de gobierno no quiere realmente ponerla en marcha la bolsa rotativa está hecha se ha hecho entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno ni siquiera ha tenido la deferencia de leerla y aportar su granito de arena si nos quiere aportarlo que por favor no bloquee como ha hecho hoy al negarse a discutirlo en el pleno porque tanto PP como Izquierda Vida la hemos presentado en este plenario pero bueno en este plenario no la hemos presentado la hemos registrado para verla en este plenario pero el señor Alcardes pues no ha tenido bien de que en este plenario se discuta sobre la bolsa rotativa de empleo por eso le he rogado que por favor de una vez por todas se pongan en marcha estas bolsas porque si no lo que se va a conseguir que es lo que ellos en definitiva querían es que las próximas contrataciones temporales de verano pues no se haga de una forma transparente y coherente que es a través de las bolsas rotativas de empleo no sabemos cómo se harán pero desde luego no con un sistema transparente y democrático bueno sin más decirle a la ciudadanía nervense que desde Izquierda Unida vamos a seguir trabajando por y para mejorar el pueblo de Nerva con coherencia con mucha responsabilidad y con mucho trabajo porque nosotros no nos tomamos las cosas a risa ni nos tomamos nos da igual de todo como muchas veces el equipo de gobierno hace ver en sus intervenciones nosotros aportamos somos propositivos y estamos preparados para algún día esperemos que más pronto que tarde podamos hacerlo pero desde la alcaldía de Nerva muchas gracias bueno buenas noches vamos a realizar la valoración del pleno que acabamos de vivir en nuestro salón de actos del ayuntamiento desde el grupo municipal socialista antes de de nada lamentar de nuevo la actitud de los dos concejales del PP uno provocando pleno tras pleno que lo expulsen para tener cierta repercusión o para dar un pie a que la gente hable de él y de y de su y de su historia y me parece que esto es una falta de respeto absoluta al pleno que es el órgano representativo máximo de los ciudadanos de Nerva creo que desde ese partido se le está se le está faltando a respeto a todos los nervenses y creo que esto debería de de terminarse de una vez por todas porque sale uno con la sensación de una sensación de actío de 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 estas reuniones cuando cuando tienen mucha importancia y en la que es el órgano máximo que tiene que tiene la gestión de de los asuntos de los nervenses sin querer entrar en más polémica si me gustaría resaltar de que desde este partido de este equipo de gobierno estamos intentando buscar la 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 confluencia con lo con lo con el resto de partidos con representación hemos aprobado hoy asuntos de 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 mucha importancia y de mucho calado que van ahí en beneficio de 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 los de los ciudadanos de nerva la mayoría de ellos por unanimidad entre ellos destacaría la la aprobación de la bolsa reguladora de las ayudas de emergencia social para familias en situación de de exclusión social creo que que es una iniciativa novedosa hay muy poco hay muy pocos pueblos que tengan un instrumento de este tipo y creo que que va a ser un antes y un después en en esas ayudas que que ahora parecen limonnas porque se da a la gente que que pide en situación de necesidad y ahora se puede ver compensar con un servicio a la comunidad con un trabajo que también va en su beneficio y con una formación ocupacional dirigida al poder desarrollar unas nuevas actividades laborales que me parece que van a dignificar bastante este tipo de ayudas también se ha aprobado la solicitud del Profea por parte de de toda la corporación por unanimidad a mí sí me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha estado repetidamente diciendo el portavoz del Partido Popular del 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 pueblo de Lucena que se ha aprobado que que ha desarrollado el Profea a través de la Diputación eso es totalmente incierto eso es falso Lucena ha desarrollado el Profea con pidiéndolo el propio municipio que sí que tiene una deuda de dos millones de euros con la seguridad social pero la tiene aplazada está pagando está pagando todos los meses o periódicamente la cantidad a la que ha llegado en acuerdo en la negociación con la seguridad social que nosotros nuestra pretensión también poder llegar a un acuerdo de pago con la seguridad social y quedarnos liberados de ese requisito de esas padas de damocles que siempre tenemos encima entonces Lucena ha conseguido aplazar esa deuda y por lo tanto ellos mismos como municipio que es el que tiene las competencias el único que tiene las competencias para desarrollar el PFA lo ha podido desarrollar es la intención de este equipo de gobierno tener esa posibilidad pero claro está mintiendo y está mintiendo a todos los ciudadanos de Nerva sin ningún pudor habiéndose lo explicado esto por activa y por pasiva en juntas de portavoces en reuniones previas en comisiones informativas vuelve a lo mismo a las mismas mentiras a las mismas medias verdades aquí en el pleno intentando distorsionar hasta la misma portavoz de izquierda unidad ha dicho que era verdad que la diputación no tenía competencia que tiene un informe jurídico que le ha dicho que no son competentes en este campo y con un informe jurídico este señor pretende de que se siga pidiendo de diputación no lo entiendo lo entiendo solamente desde su posición obcecante todos los temas de que te vuelven uno y otra vez son mociones presentan las mismas mociones una y otra vez si la rechaza dice que el alcalde es un cacique que el alcalde es no sé cuánto y son las mismas mociones una y otra vez un pleno tras otro nos encontramos con lo mismo si ya un asunto está debatido sinceramente hace perder a la corporación el tiempo en un pleno larguísimo como son todos pues me parece que no es de recibo después si me gustaría destacar también el haber declarado por unanimidad también Nerva municipio libre de circos con animales creo que en los últimos circos que han pasado por aquí algunos de ellos no había quejas porque los animales no estaban no parecían que estuvieran bien cuidados y bien tratados no había ninguna objeción por parte de ningún partido político y la otra moción de introducir cláusulas medioambientales y sociales a la hora de hacer contrataciones con empresas por parte del equipo de gobierno y de esta corporación también se ha aprobado por unanimidad entonces yo me quiero centrar lo positivo me quiero destacar eso de que de 10 mociones hemos sido capaces de aprobar 5 mociones por unanimidad y la otra bastante cercana como el cambio de calle como el cambio de la denominación de la calle José María Pemán a la calle Antonio Dordén que si no ha sido por unanimidad ha sido también por un porque este hombre del PP representando a su partido no cree en la memoria histórica y cree que eso no son problemas relevantes y que no está por la lavada con lo cual podemos considerar que prácticamente es también por unanimidad si me gustaría de que de que todas las todas las las respuestas de este hombre son siempre demagógicas apelando a los parados de Nerva no sé cuánto ofreciendo soluciones que no están me parece la verdad que una actitud bastante triste y bastante bastante el crear falsas expectativas en una población que lo está pasando tan mal no sé si es que este hombre piensa que nosotros no arreglamos una calle porque no queremos porque queremos fastidiar a los vecinos o no o no limpiamos una zona porque no sé no encuentro la verdad que no encuentro explicación me había quedado de audio con lo positivo de 10 de 10 mociones que han sido entre lectura y de acta y ruego y pregunta han sido de 8 mociones 5 por unanimidad me parece que que si ponemos en la balanza el más rato que hemos pasado con la expulsión o con la auto expulsión del señor Gallardo y con la actitud del señor Lozano si ponemos eso y lo que se ha conseguido en el pleno nos podemos dar por satisfecho a pesar del mal rato que hemos pasado aquí y la vergüenza que hemos pasado los concejales una vez pleno tras pleno así que muchas gracias por la atención espero que sepan disculpar no todos somos de ese talante y intentaremos hacer todo lo posible para que no se puedan repetir espectáculos de este tipo la grabación íntegra de la sesión plenaria está a disposición de todos los internautas en el canal de youtube de Onda Minera RTVN para su consulta tal y como han podido ver en diferido todos los espectadores de nuestra televisión municipal con anterioridad a este informativo